Chicos, ahora vamos a terminar con nuestras clases del día de hoy, pues hoy día tenemos comunicación también y vamos a trabajar el día lo que es la comprensión de lectura. Es muy importante seguir platicando la lectura chicos. Hay que aprender a disfrutar de la lectura chicos. No lo hagamos por obligación, sino hagámoslo con gusto mis amores, porque leer nos va a llevar que a, dicen que la lectura es la fábrica de la imaginación chicos y eso es muy cierto. Cuando tú vas leyendo en tu mentecita vas imaginándote cómo es esa lectura. Y así vives más la lectura campeona. Entonces hoy vamos a desarrollar comprensión de lectura. Lean bien, respetando los signos de puntuación, porque eso va a ayudar a que entendamos lo que estamos leyendo y luego se pasa a contestar las preguntas. Y si hay que pintar, pintemos bonito. Ok, necesito que me sigan enviando acerca de su lectura. Una de las lecturas, por favor, solo una me envían la lectura. Aquí a que les grabe su papito o su mamita acerca de, este, de cómo están leyendo. Necesito escuchar. Ya chicos, eso es uno. Dos. En ciencia y ambiente chicos, hay una actividad que dice que tú vas a investigar sobre algún animal, mamífero. Ya. Y vas a escribir los datos importantes. Entonces, eso también quiero que tus papitos te graben exponiéndolo. Ya, del animal mamífero que tú quieras. ¿Cuáles son sus datos? Por ejemplo, este, cuál es su nombre científico, qué características principales tiene ese animal mamífero. Ok. ¿Y dónde viven? Es muy importante también saber eso. Ok, chicos. Entonces, tienen esas dos actividades. La lectura en comunicación y de ciencia y ambiente acerca de que tienen que investigar del animal mamífero que ustedes quieran. Qué datos, o sea, qué características tiene. ¿Cuál es su nombre científico? ¿Dónde viven? Etcétera. Ok, chicos. Entonces, espero esos dos trabajitos. ¿Ya chicos? Entonces, ya hemos terminado esta bonita mañana trabajando. Y no hay nada mejor que estar trabajando. ¿Ok? Ya luego van a disfrutar de su tiempo de juego y de diversión. Ok, chicos. Entonces, nos estamos viendo hasta mañana. Ok, chicos. Adiós.